Bueno, como te decía fuera de cámara, hoy volvemos a retomar nuestras actividades después de un tiempo de un receso que tomamos para poder hacer algunas reformas. Bueno, como ustedes van a ver en las imágenes, también hemos cambiado de nombre. A partir de hoy comienza a llamarse este Hogar de Días un centro de inclusión de adultos, de inclusión, de integración de adultos. Y bueno, al ingresar esta mañana hemos tenido la sorpresa de que han ingresado, han saqueado, han forzado la puerta de nuestro lavadero y nos han extraído un televisor LED de 32 pulgadas, el equipo de música que todos los que nos ven a diario saben que lo usamos mucho, y tres garrafas, además de una cuchilla. Bueno, consumieron mercadería que teníamos acá adentro. La verdad, muy triste, es muy triste porque hoy los tuvimos que recibir a nuestros concurrentes con esta noticia, y bueno, y sin esos dos elementos que para nosotros es de suma importancia. ¿Esto puede haber sido fin de semana, María José? Sí, nosotros estuvimos hasta el viernes a la tarde, perdón, hasta el viernes al mediodía acá, donde dejamos todo en perfectas condiciones, y sí, ha sido durante el fin de semana. Sí, la puerta de lavadero que hace un sector del patio, ahí fue donde rompieron un vidrio e ingresaron por allí. Sí, la forzaron, tiene una tranca bastante importante, la forzaron, rompieron un vidrio e ingresaron por ahí, y extrajeron las cosas que te estaba citando anteriormente. ¿La denuncia ya está hecha? ¿Ningún vecino pudo ver nada? ¿No tiene ninguna información al respecto? No, no tenemos ninguna información. Sí, ya vino la policía, ya fuimos a hacer la denuncia como corresponde, y bueno, y le pedimos a toda la comunidad de que si alguien le ofrece estas garrafas, un televisor LED que había sido una donación, o nuestro equipo de música, que lo pueda notificar a la comisaría. No hacemos juicio de valor de quién ingresó a este espacio, pero sí necesitamos esos elementos para trabajar, así que, bueno, sabemos que la comunidad entera nos va a acompañar en esto. Bueno, decía que aparte de estos elementos había otros que por alguna cuestión no se llevaron. Sí, teníamos un equipo, un parlante más grande, había un montón de cosas que podrían haberse llevado, y la verdad que no, no entendemos el procedimiento, y bueno, y fue solamente un sector de nuestro hogar, el otro quedó en perfectas condiciones. Seguramente que más allá del valor económico, el valor moral y de trabajo que se necesitan estos elementos, las garrafas, el equipo de música, el televisor. Sí, nos sensibiliza mucho no contar con el televisor. Vuelvo a decir que era un televisor LED de 32 pulgadas, que nosotros lo utilizamos, ellos lo utilizan para mirar televisión, lo conectábamos a internet, y bueno, y el equipo de música que si ven cada una de nuestras historias, a diario lo usábamos, y si no contamos con ellos, por ahí nuestras actividades se modifican al 100%. Además, el daño moral que sentimos, porque esto no es sustraerle algo a una persona, es sustraerle algo al pueblo. Cuidamos cada recurso que se utiliza acá, y la verdad que, bueno, le pedimos a toda la comunidad que nos ayude. Bien, pasando al otro tema, bueno, comienza la actividad al margen de todo lo triste que ha pasado, bueno, se ve que se ha pintado el cartel nuevo, ¿cuál es la idea de este año? Sí, hemos trabajado mucho, se trabajó siempre, bueno, con el acompañamiento del poder del Ejecutivo Municipal, lo que hicimos fue toda una reforma del techo del pasillo, se pintó y se restauró todo lo que era el lavadero, despensa, cocina y comedor, se pintaron paredes, pisos, etcétera, y se cambió. El logo de esta institución, que como decía anteriormente, comienza a llamarse un centro de integración de adultos, y bueno, la idea es proponer actividades en donde se trabaje con la población que tenemos, diversificada, porque tenemos adultos mayores y adultos con, digamos, con discapacidad, y por la tarde, una vez a la semana, seguramente a partir de marzo, vamos a proponer actividades preventivas, siempre lo hemos hablado, es muy importante generar actividades en donde se trabaje la estimulación cognitiva, todo lo que es el ámbito nutricional y la actividad física, esos van a ser los tres pilares que van a conjugar en todas las actividades que propongamos este año. Gracias.